¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos otra vez aquí en Oniseos, a punto de hacer show. Igual, ando un poco cansado, no pasa nada, fue una semana larga, pero apenas estamos empezando el fin, así que, déme echarle ganas. Ahora les trago preparado un show diferente al que vieron en otro video. Igual, espero que les guste. ¡Se me olvidó la máscara! La dejé en la casa. ¿Cuánto hay que salir con esto? Entonces, bueno, échale ganas. Denle la manita arriba si les gusta, si no, pues... ¡No nos va a salir con esta cadera! ¡No nos va a salir con esta cadera en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!